El ejército necesita médicos titulados. En los próximos cinco años se jubila la mitad de la actual plantilla. Y por eso Defensa ha convocado esta semana 12 plazas para incorporar médicos licenciados y otras 20 plazas para formar a jóvenes en la carrera de medicina. Llamamento a filas sanitarias. 12 puestos de trabajo fijo para licenciados en medicina o con el MIR terminado. La edad límite oscila entre 33 y 37 años. Van a ser seis para médicos de medicina familia, que los queremos formar luego especialmente en emergencias. Y otras seis son para hacer la especialidad con nosotros. Un médico militar atiende a las Fuerzas Armadas y son imprescindibles en las misiones internacionales, en contacto permanente con España a través de la telemedicina. Misiones como esta de Afganistán, pero también el Líbano o el Polo Sur. Es un mundo muy grato, es un mundo muy enriquecedor, pero tiene que gustarte. Vivir en la Antártida es algo muy especial que yo creo que solamente a través de este medio y de la investigación se puede llevar a cabo. Aventura garantizada, pero ¿y el sueldo? El sueldo es el sueldo que tienen los funcionarios y bueno, pues es algo inferior en algunos aspectos al que han gozado nuestros compañeros civiles. En las Fuerzas Armadas hay 725 oficiales médicos. Pueden parecer suficientes, pero es que en los próximos cinco años se jubila la mitad de la plantilla. Además, desde el año pasado, Defensa forma a sus propios médicos pagándoles la carrera. El plazo de solicitud finaliza el 4 de junio.